Charlotte Hornets y Glenn Rice en tareas defensivas. En el número 9, Grant Hill de los Detroit Pistons. En el número 8, vuelven los Hornets. Esta vez de la conexión, Maxi Box, la de D-Box. En el número 7, un gran conocido del baloncesto italiano, el jugador de los Timberwolves, Dean Garrett. En el número 6, el jugador de Charlotte, Anthony Mason. En el número 5, un californiano en los Bullets, Tracy Murray. En el número 4, el damnificado Arbida Sabonis. La conexión, Van Exelts y Lonely. En el número 3, el director de juego de los Miami Heat, Tim Hardaway. Hardaway, 2-on-1, Tim Hardaway, and one. La mañana comienza un desastre rápido, 2-on-1. Just an amazing left-handed shot at the other end by Hardaway. En el número 2, quien si no, Michael Jordan. Sin palabras. Michael is really feeling it. Stumbling, looking like he's losing his balance. Take a look, one more time, as Michael Jordan can do no wrong. Y en el número 1, la jugada de la semana pertenece al dúo dinámico de los Onyx, Gary Payton, Sonkem. Payton, chase of the tap, a cross mid-court, angles, and left the right, and the dunk. What an absolutely incredible play. Chills down the spine, good football basketball.